Seguimos con más noticias en la localidad de Rafael Uribe. Uribe se llevó a cabo el cierre de un proceso adelantado con iniciativas productivas que buscan promover la participación, el reconocimiento de la multiculturalidad y la garantía de los derechos de las poblaciones indígenas que habitan en la localidad. Muestras gastronómicas, musicales y artesanales acompañaron la jornada. El color, la cultura y el sabor se tomaron la alcaldía de Rafael Uribe Uribe en un espacio ideal para compartir en familia y conocer un poco más de la cultura de nuestros pueblos indígenas. Es una segunda etapa del proceso que llevamos para el año 2015, un ejercicio bastante importante en donde tanto la población afrodescendiente como indígena hace el rescate y la sobrevivencia de lo que es su identidad cultural y la expone obviamente a la población mestiza. La muestra cultural permitió que los asistentes conocieran la gastronomía que por años acompaña a estos pueblos. Nosotros estamos por medio de la alcaldía, es visualizar el trabajo de nosotros. ¿Por qué? Porque más es el trabajo que uno le hace en los tejidos, porque es en telar, porque es a mano, todo el esfuerzo. Y lo sale uno a vender y le ofrece uno 10 mil pesos, un trabajo de 100 mil pesos. Entonces realmente en este momento es la oportunidad que la alcaldía nos está dando para visualizar a nosotros y poder tener como un sustento. Estamos aquí para no olvidar toda nuestra cultura, nuestra lengua, todas las habilidades que tenemos cada persona para desarrollar trabajos de arte, tejidos, esculturas. La administración local impulsa con un monto de 3 millones 800 mil pesos cada iniciativa. Nosotros tenemos alrededor de 240 millones de pesos en este año para todo lo que tiene que ver con participación de pueblos indígenas y dentro de los cuales vamos a tener igualmente unas iniciativas de participación que son de alrededor de 32 millones de pesos que esperamos desarrollar más o menos para el mes de agosto de este año. La alcaldía local apoya con procesos culturales que buscan generar el reconocimiento de la diversidad poblacional que habita en el territorio. La alcaldía local apoya con procesos culturales